Un equipo multidisciplinario e interinstitucional de especialistas encabezado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del proyecto Gran Acuífero Maya, realizan un mapeo subterráneo de las principales estructuras de Chichen Itzá en busca de confirmar la geografía sagrada que guía a los mayas en el diseño de esa urbe. El proyecto Gran Acuífero Maya, un proyecto INAH, está buscando características subterráneas en muchas zonas de la península, muy especialmente el acuífero. Estando en el municipio de Tinúm, en la gran ciudad de Chichen Itzá, obviamente esta búsqueda se vuelve relevante, muy, muy relevante. Estamos en busca de lo que parece ser un patrón mesoamericano de relación arquitectura cueva o arquitectura cueva artificial, túnel o cenote. Guillermo de Anda, director del proyecto GAM, destacó que la búsqueda de cuevas o cenotes que conecten entre sí algunos de los edificios más icónicos de la zona arqueológica, el castillo o templo de Cuculcán, el osario y el cenote sagrado, se apoya en tecnología de última generación facilitada por la National Geographic Society. Una característica de nuestro proyecto desde un principio ha sido la preservación de los materiales y la conservación de los sitios. Entonces privilegiamos la obtención de información sin tocar, manipular y por supuesto extraer del agua artefactos. Creo que tenemos una tecnología maravillosa con este apoyo interinstitucional que tiene Lina como actor principal de todo esto, con el apoyo de National Geographic. Tenemos los radares de penetración, tenemos el escáner en tercera dimensión, también un escáner avanzadísimo, un software especialmente diseñado para este proyecto, para hacer fotogrametría que produce videos en tercera dimensión increíbles. Estamos buscando conexiones entre un deterioro o cómo prevenirlo, cuál es la condición estructural del edificio en relación al subsuelo, en relación a la posible existencia de un cenote allá abajo. Chichen Itza es tan solo uno de los múltiples frentes que el Gama atiende, toda vez que su objetivo central es registrar y analizar las condiciones para realizar modelos digitales del mayor número posible de cuevas y cenotes que alberga la península de Yucatán. Los cálculos más modestos refieren que esta cifra es de al menos 6.000. Notimex.